El realizador chocoano Johnny Hendrix fue seleccionado con la película Candelaria en la competencia Jornadas de los Autores de la versión 74 del Festival Internacional de Cine de Venecia, que inicia el próximo 30 de agosto en Italia. La película Candelaria de Johnny Hendrix y Nestrosa fue seleccionada para competir junto a 11 películas en la Jornada de los Autores. En esa selección están premiando el trabajo que es de bastante tiempo, entonces el que te digan todas esas palabras es como un aplauso al ejercicio realizado. La película cuenta la historia de una pareja de ancianos en la Cuba de la década de los 90. Cuba realmente no tenía apoyos económicos y cuando no hay alimentos, cuando no hay nada, lo único que te puedes pegar es de la persona que tienes al lado, de quien te acompaña. La vida es fugaz, entonces en la vejez le empiezas a poner cuidado a las cosas realmente importantes y una de las cosas que vale la pena es el amor. Actualmente el reconocido cineasta Chocuano adelanta estudios en el programa de Cine y Comunicación Digital en la Universidad Autónoma de Occidente. Nunca terminé mi carrera, me lancé a trabajar como loco, he aprendido muchísimo, pero creo que de la academia queda mucho por aprender, queda mucho como por centralizar y estructurar, esas cositas que faltan me las puede dar la academia y creo que esa aventura está bacana, la estoy viviendo y me la estoy gozando. Candelaria será la película de cierre de la jornada de los autores en el Festival de Venecia.